Venezuela se encuentra en medio de una crisis democrática y humanitaria. El 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro reclamó ilegalmente la presidencia de Venezuela, ignorando la condena global de las elecciones amaniadas. La Asamblea Nacional, elegida democráticamente, eligió a Juan Guaidó como presidente interino, pero Maduro ignoró la constitución venezolana y se ha negado a ceder el poder. Hola, soy Namita Beggins, una portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos basada en Miami, y ésta es la política de los Estados Unidos sobre la crisis democrática en Venezuela, explicada. Desde que llegó al poder en 2013, Maduro ha desmantelado las instituciones democráticas, encarcelado y torturado a líderes de la oposición, y ha utilizado la distribución de alimentos como arma de control social y político. Venezuela era un país próspero, pero hoy, bajo el régimen corrupto e incompetente de Maduro, el 59% de las familias no pueden comprar suficientes alimentos, y un tercio de la población enfrenta dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias. Millones de venezolanos han sido desplazados por la fuerza y, según agencias de Naciones Unidas, más de 5 millones han huido del país. ¿Qué está haciendo Estados Unidos para ayudar? La crisis de Venezuela ha sido una prioridad absoluta. Apoyamos el retorno a la democracia y hemos estado ayudando al pueblo venezolano de manera tangible. Desde 2017, Estados Unidos ha proporcionado más de 1.2 mil millones de dólares en ayuda a los venezolanos que viven en Venezuela y la región circundante, llevando alimentos, agua, saneamiento, higiene, atención médica y servicios sociales a las personas que más lo necesitan. Apoyamos la autodeterminación del pueblo venezolano y reconocemos a Juan Guaidó como legítimo presidente interino. Estados Unidos se une a una coalición global de casi 60 naciones y la Organización de Estados Americanos para pedir que Maduro abra paso al pueblo venezolano para que elija a sus propios líderes a través de elecciones libres y justas. Mediante sanciones y presión internacional sobre el régimen ilegítimo, Estados Unidos trabaja activamente para devolver el poder al pueblo venezolano. Soy Namita Beggins y esta es la Política de los Estados Unidos sobre la crisis democrática en Venezuela explicada. La Política de los Estados Unidos